Me quedo en paz, me quedo, pienso, que antes de esto no había nada, hasta hoy, que guarda mi cuenta nueva, y sin que me tengo que cuidar, que el amor no es todo bien. Te doy hasta la vida, ya correspondí, oración ha charlado, y mi madre me dice que tengo que estar, que me dejen en paz. Solo él brilló, dos cuerpos que se acaban de conquistar, dos aguas que se fundan en el mar, haciendo otros unos cuentos de febrero, así tomará sobre la mano, curándonos amor, amor de vuelo. Solo él brilló, 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 despacito paso de la mano.